Está con nosotros ya la cantante guayaquileña, cantautora guayaquileña Lía Salazar. Qué gusto saludarla Lía en estas mañanas en nuestro noticiero en la primera emisión de UCSG Noticias. Muchas gracias, el gusto es mío. Gracias por la invitación. ¿Cómo celebra y cómo va a celebrar Lía Salazar las fiestas julianas? Bueno, primero con mucha alegría, dando gracias a Dios, esperando que nuestro evento tenga pues la acogida de siempre, de todo el público, que dejemos esos temores propios de la época por el asunto pues del COVID y de la inseguridad que de alguna manera pues siempre nos está dando vueltas en la cabeza antes de poner un paso fuera de nuestra casa. Pero con la bendición de Dios sabemos que todo va a estar bien. Así es, usted lo dijo, ¿no? Y cuando hay cambios que lastimosamente cambian nuestras vidas, como ocurrió en el 2020 cuando todo se pausó en el mundo entero y también los artistas lo sufrieron, ¿cómo vivió Lía Salazar esos meses de confinamiento? Bueno, yo tuve COVID a principio de pandemia, justamente en marzo. El mes de marzo apenas, mi última presentación fue el 7 de marzo y yo al 20 de marzo ya estaba atravesando por la crisis propia de la enfermedad, pero gracias a Dios, sin ninguna gravedad extrema, ¿no? Gracias a Dios, Lía. Aquí estoy todavía. Cuéntenos, ¿habrá un concierto el día de mañana, el sábado 23 de julio? Nos gustaría que nos dé información. Claro. Este evento va a ser realizado en la Plaza Colón, al pie del Cerro del Carmen. Está dirigido, liderado por la señora Hilda Murillo, que es la que preside nuestro grupo de artistas unidos. Y vamos a ser 15 artistas en escena con diferentes géneros musicales y temas incluso de autorías propias como la mía, que es Perla Hermosa. Para Guayaquil con todo amor. Esto es el día de mañana, 23 de julio, en la Plaza Colón. ¿El evento es gratuito? Mañana 23. A partir de las 18 horas. ¿El evento es gratuito? Gratuito, gratuito. Aspiciado, pues, por la empresa pública municipal. A propósito, que mencionó la canción Perla Hermosa, nos gustaría, pues, que nos cuente justamente su experiencia y también, pues, cómo la ha presentado a tantos escenarios guayaquileños. ¿Cómo la ha acogido también el público? Bueno, gracias a Dios, bien. Muchos grupos musicales la han puesto en escenarios no solamente nacionales, sino también internacionales. De hecho, con ella también he podido salir y exponer el tema en algunos países latinoamericanos. Lía, Lía Salazar fue una de las voces representativas del Santa Ana Music Hall del Hotel Continental. La vimos en muchas ocasiones, pues, compartiendo escenarios con tantos artistas nacionales y también, pues, quienes visitaron, obviamente, para deleitarse con la voz de Lía Salazar. Pero sí nos gustaría también que el público de nuestro informativo también se deleite con su hermosa voz. ¿Se anima a cantarnos algo por la fiesta de Guayaquil? Lía, nos gustaría que nos cante algo precisamente para nuestro informativo. Claro que sí, con mucho gusto. He venido a cantarte, he venido a cantarte Perla Hermosa Una ilustre de gente valerosa Abrazada por el guaya, así el espero De mi patería lo más grande y lo primero Oí tus calles adornadas y encendidas Me traen recuerdos de otras épocas y vidas Un pedacito de la canción Gracias, Lía Y seguramente este será uno de los temas que usted va a interpretar entonces este sábado, 23 de julio A las 18 horas en puntos en la Plaza Colón Es faltable Es un tema que gusta muchísimo Gracias a Dios Y no puede faltar nunca en las festividades de la ciudad Tanto en julio como en el mes de octubre Y gracias a Lía Salazar por haber estado con nosotros en esta mañana Gracias